Para Chava Valdés, lanzamiento, batazo, la pelota va buena de aquí, corredor por tercera, va a venir el tiro a Fon, viene el corredor y se acabó el partido. Ganaron los algodoneros de Guasave con tres hits consecutivos, incluyendo este último de Moisés Gutiérrez y Guasave. Cierra la campaña en gran forma, dándole el triunfo a su afición, que así, así lo está despidiendo en esta temporada 2019. El regreso a Guasave del Bay World profesional a la Liga Mexicana del Pacífico. Tres imparables consecutivos, Juego y Gutiérrez, el héroe del encuentro, el marcador, tres carreras. Nos vamos a mantener, Marco, no vamos a la pausa todavía, porque los algodoneros, qué gran toma, qué gran imagen la que tenemos en este momento. Los algodoneros de Guasave, así se están despidiendo de su afición esta campaña del regreso, la Liga Mexicana del Pacífico. Para mi punto, todo es positivo, el regreso del béisbol a Guasave, así se están despidiendo. Y esto es por un lado, es por un lado, porque estamos viendo al aficionado, pero del otro lado, que es este, gracias a la producción, este es el otro lado de la moneda. Los aficionados se mantienen, se mantienen en el terreno de juego, así están despidiendo, así están despidiendo.